Buenos días, somos alumnas de la aula de emprendimiento del Instituto Severo Ochoa y somos Natalia, Nazaré, Aitana y Estrella. ¿Alguna vez has dado tu contraseña de las redes sociales a tu pareja? ¿Realmente has querido hacerlo? Y lo más importante, ¿has dado el consentimiento para ello? El show es más habitual de lo que parece en los centros de secundaria. Casi un 20% de los jóvenes hoy en día piensan que agresiones, insultos o controlar el teléfono móvil no son actos de violencia del género. Según lo que ha dicho mi compañera, ese portentaje está referido sobre todo a jóvenes entre 18 y 20 años. Lo más importante es dar una buena educación y prevención en edades espranas para que tanto niños como niñas desde pequeñitos sepan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso es un gran problema social, por eso nuestra servición es Alerta Miga. Alerta Miga es una aplicación educativa que sirve para detenir los signos de violencia de género ayudando a sus víctimas y militares a los casos. Esta aplicación la estamos desarrollando en el Instituto Severo Ochoa para ayudar de manera fácil y sencilla a los jóvenes alumnos. Y así podéis identificar cualquier caso de violencia a través de un simple test. Eso está enfocado principalmente a los jóvenes para que lleguen a ser adultos el día de mañana sin violencia. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo funciona esta aplicación? ¿O mi compañera Nathalie os lo va a aplicar con mucho gusto? Pues bien, esta aplicación al clicar en ella tenemos una pantalla de inicio en la cual o iniciamos o registramos, cuando entramos en ella encontramos cuatro apartados, que es la educación, el texto de señales, el cual es muy importante, un apoyo emocional y por último las alertas de inteligencia. Al clicar en la educación encontramos algunos artículos de interés, al igual que vídeos, cuises o datos, que esto se irá renovando constantemente. Si seguimos con el texto de señales encontramos diferentes apartados, si clicamos, encontramos unos test, que todo esto nos llegará a un resultado y con diferentes opciones de ayuda. Siguiendo con las alertas de inteligencia, por apoyo emocional tenemos un chat que hemos creado nosotras en el cual durará 24 horas por si tú te encuentras mal y necesitas hablar con alguien, pues podrás hablar con nosotras. Finalmente nos encontramos alerta de inteligencia, en el que al clicar en llamada o al enviar la ubicación se llama directamente a la policía o al enviar la ubicación podemos o la policía puede acudir al sitio en el mismo momento. Y sobre todo lo más importante es que por un mundo y por un futuro sin violencia, ¡Alector Amiga!